La prioridad que se está dando en este minuto, sin dejar los otros proyectos de lado, es al tema de aquellos proyectos que involucren una alta demanda de mano de obra. Por lo tanto, significa que todas las obras de construcción, todos los proyectos que demanden la contratación de nuevas personas, van a ser los prioritarios.